Mirase una vez una bonita y escuálida muchacha vivía sola exceptuando un gato sin nombre. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Hola. Hola. ¿Qué está haciendo? Escribo. Bien. ¿Puedo ayudarles? Pues tal vez. Buscamos un regalo para la señorita. Sí, señor. ¿Tiene usted alguna idea de lo que quiere? Primero habíamos hablado de brillantes. No quisiera ofenderle, pero la señorita opina que los brillantes son de mal gusto. Los encuentro divinos para señoras mayores, pero no creo que sea lo más adecuado para mí, ¿comprende? Perfectamente. Con toda franqueza creo que debo explicarle que tenemos un problema de tipo secundario, digamos económico. No podemos gastar más que cierta cantidad. ¿Me permite preguntar cuánto? Diez dólares. ¿Diez dólares? Es el máximo que podemos gastar. Ya. ¿Tiene usted algo por esa cantidad? Pues francamente, señorita, por ese precio la selección de mercancía es bastante limitada. Sin embargo, puede que quizá tengamos alguna novedad. Ya sé que ustedes tienen de todo, pero esta maravilla en plata de ley para marcar los números de teléfono solo vale seis dólares y sesenta centavos, impuestos incluidos. El precio está bien, pero yo quería algo más sentimental. Es una varita de plata de ley, un magnífico recuerdo. Bueno, no está mal, pero como le he dicho antes, yo quería algo más romántico, más sentimental. Un recuerdo. ¿Me comprende, verdad? ¿Qué le parece a usted? Que tiene usted mucha razón, me tendría que pasar la vida telefoneando para recordarle. Y sería antieconómico. Ya lo ve, lo hemos intentado. ¿Podrían ustedes grabar algo? Sí, desde luego que sí. Ahora, el problema es que tendría usted que comprar algo primero para tener un objeto donde poder grabar la inscripción. ¿Se da cuenta de la dificultad? Claro que sí. Pero dígame, ¿se podría grabar en esto? Creo que quedaría muy bonito. Supongo que esto no lo ha comprado en Tiffany. No, en realidad no lo he comprado en ninguna parte. Se lo contaré. Estaba dentro de... Dentro de una caja de sorpresas. Ya. Así que todavía hay premios en las cajas de sorpresas. Oh, sí. Me alegro de saberlo. A uno le da una gran sensación de solidez, de continuidad en el pasado y de todo lo demás. ¿Cree usted que la casa querrá hacernos el grabado? ¿O creerán que es un trabajo indigno de Tiffany? Tal vez esto es algo excepcional. Pero no olviden que Tiffany es una firma muy comprensiva. Hagan el favor de decirme qué iniciales quieren que se pongan y lo tendrán mañana por la mañana. No le dije que esta casa era maravillosa. ¡Gracias!